¿Cómo que no tienes música, Toño? Por ahí saca siquiera la del ratón Miguelito, ¿cómo se llama? El ratón vaquero. O sácala del chinche frío. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Hoy tenemos muchas, muchas, muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal y en vista de, en vista de este, estos dos, estos días en donde se juntan y se confunden fechas importadas y nacionales en donde el mexicano dice que se ríe de la muerte, pero la verdad a la hora de que ya le toca la, 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 ahora sí la calaca, le empieza a tocar, uy, no me quiero morir. Bueno, pues, pues México se ha caracterizado por amar y querer a la calaca de tal manera que lo festeja con estos dos días en donde primero son los, los niños y luego son los adultos y esto viene desde nuestra cultura ancestral, de nuestra cultura prehispánica y recuerden que todos tenemos sangre indígena, todos tenemos sangre española y entonces se conjuga una fiesta que en la Unión Americana, que es el Halloween, donde hacen una alegoría de las brujas, en donde hacen una alegoría de, de cosas horrorosas y aquí en México nuestro altar de muertos. Pero finalmente hay unas personas, yo les voy a dar mi opinión, eh, disfruta la vida, punto. O sea, mientras recuerdes a tus muertitos, a tus familiares que ya fallecieron, que se nos adelantaron en el camino y de pronto haces una pachanga en donde, o vas a una pachanga en donde todos son disfrazados, pues no es que estemos cambiando nuestras costumbres, pues nuestras costumbres son nuestras. Y el altar de muertos, junto con la alegoría de la muerte festejada, pues ya está reconocida a nivel mundial y cada día se toma, ahora sí, en la Unión Americana cada día hay más altares de muertos y ese festejo a nuestra calavera, ¿no? Entonces también ellos se pueden quejar de que les estamos quitando el Halloween y estamos implantando el altar de muertos. Entonces es, el mundo cada día está más globalizado, para que no se desgarren las vestiduras por las fiestas de, de disfraces, en donde es padrísimo también disfrazarse, hay unos disfraces súper sorprendentes. Y por otro lado, nuestra querida fiesta del altar de muertos. En base a eso, es que tuve la fortuna, como siempre, de tener aquí, tengo la fortuna de tener aquí a mi invitado, el doctor Jorge Álvarez, a quien le doy la más gratis y cordial bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Gilberto, un placer siempre con tu auditorio y contigo. Con un tema muy interesante, porque siempre nos han dicho, bueno, ¿y qué sientes, Gil, cuando alguien se te muere? O ustedes ya están insensibles a la muerte o tienen un caparazón. Siempre se han preguntado cómo es que nuestra profesión se enfrenta a la muerte. Este es el tema que vamos a tener el médico ante la muerte. Sin embargo, antes de entrar estos dos minutos que siguen, me gustaría que mi buen amigo, el doctor Jorge Álvarez, que le sabe de todo y es un maestro de muchas generaciones, catedrático, tu opinión de esta controversia entre el, como si fuera guerra, ¿no? El Halloween con el altar de muertos, ¿no? Bueno, yo te voy a decir algo que siempre ha caracterizado mi forma de pensar en relación a, por ejemplo, a los norteamericanos que, no a los americanos, porque ahí está el primer conflicto, ¿no? A los norteamericanos o a los gringos, pues. El asunto es que nosotros siempre hemos sido copiadores de muchas cosas y desgraciadamente, y es mi opinión muy clara y siempre la repito, nosotros copiamos las puras cosas malas de los norteamericanos cuando tienen cosas extraordinariamente buenas, ¿no? La mayoría, diría yo. Pero en las malas nos fijamos muchísimo nosotros, entonces nos parece muy novedoso, en este caso hablando del día de muertos, el Halloween de alguna forma ha superado, y creo que ahora va para atrás, ha superado las expectativas de la gente, especialmente los niños, porque en los niños se desarrolla mucho el famoso Halloween y esas fiestas y disfrazarse y cosas. Cuando yo creo que el día de muertos para nosotros, con la historia que ahorita habremos de revisar, es mucho más interesante, mucho más valioso, tiene más contenido y tiene más aspectos antropológicos y filosóficos, ¿no? O sea, la muerte es un evento extraordinariamente interesante y hasta bello. Entonces, yo creo que si nosotros ponemos en una balance estas dos fiestas, la del Halloween, pues es una broma, es sustos. Eso es lo que es, es una broma. Es Hollywood, ¿no? Sustos y cosas. Y la fiesta de muertos tiene un sustrato extraordinariamente interesante, una fundamentación enorme y que a nosotros médicos, a propósito de tu comentario inicial de lo que es la muerte, pues nos deja muchos ejemplos. Yo creo que lo podremos ir desmenuzando a través de nuestra charla, ¿no? ¿Qué les parece interesantísimo? Recuerda que estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer a través del 1040 de amplitud modulada, aquí en México y en la Unión Americana a través del 91.5 FM. ¿91? 95.1 FM Radio Mujer, Austin, Texas. Vámonos, un vistorizazo, regresamos. Nuestro chat está abierto a través del 333-822-3208. ¡Vámonos! No, 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 no. Búscame la de que digan que estoy morido y que me traigan aquí. Que al cabo nada más decimos que estamos dormidos, se nos adelantaron en nuestro proceso. Bueno, pues ahora sí, este tema tan interesante, el médico ante la muerte, y lo voy a dejar a mi invitado para que él solito nos haga la disertación de este tema, el médico ante la muerte. Estamos escuchando al doctor Jorge Álvarez, amigo, compañero de la, ahora sí, de la profesión, pero además maestro y catedrático. Bueno, pues muchas gracias, Gilberto. ¿Qué tema tan complejo me dejas, pero tan bonito? Y parece increíble decir bonito, pero voy a recordar algo que dijo Octavio Paz, nuestro enorme escritor, que por cierto, habló mucho de, incluyendo a J. Guadalupe Posada, que por cierto, Guadalupe Posada fue el creador de la Catrina, de la famosa calavera Catrina, o garbancera, como se le llamaba en su tiempo, dijo una frase elemental, ¿no? Quien niega la muerte, niega la vida. Eso dijo Octavio Paz. Entonces, a nosotros, y como médicos, pues, que voy a empezar aquí a hacer una mezcolanza de cosas, cuando nosotros iniciamos nuestra carrera de medicina, el primer contacto que tenemos en nuestra clase de anatomía, pues, es trabajar en cadáveres, y todos los que vamos a ser médicos, trabajamos sobre un paciente inerte, muerto ya, que, y con mucho respeto, claro, pero aprendemos muy buena parte de nuestra actividad en ese ser que ya se fue, y que generosamente, pues, de alguna forma, nos está dando la oportunidad de aprender. Desde ahí empezamos a ver muertos, y durante toda nuestra vida profesional, pues, tenemos el contacto, y los que nos dedicamos a medicina crítica y cosas de estas, pacientes graves, pues, es más frecuente volver a vivir la muerte de un paciente. Es más, para no ir muy lejos, la semana pasada, un vecino murió conmigo, pues, yo intenté rehabilitarlo o recuperarlo. Me hablaron a medianoche, y cruzando la calle, fui a asistirlo, un amigo, y murió. Hicimos lo posible por atenderlo. Pero, todo esto nos hace pensar que la muerte debe de ser una parte integral de nuestra vida, que es lo único real. La verdad es que todos nos vamos a morir, todos nos hacemos tarugos. Nos hacemos tarugos si creemos que nunca va a llegar. Pues, sí va a llegar, y más vale que nos vayamos preparando para ese tema. Actualmente, en medicina se han diseñado muchas cosas tratando de servir al conocimiento de las gentes, y por eso hay, en lo que se conoce actualmente, cuidados paliativos, un tema que ha englobado a una especialista muy importante que se llama tanatólogo. El tanatólogo, que merece todo mi respeto, es una maravilla, es el médico que se dedica a la muerte. Es decir, cuál es la función de él, y qué bonito que nosotros empezáramos con todo el tiempo a entender la gran ventaja de conocer este tipo de personas. El tanatólogo es aquel que trabaja con el paciente y con la familia desde los momentos críticos, sobre todo en pacientes crónicos que van a morir muy pronto, y que deben de acercarse con la mejor disposición a ese paso tan importante. El tanatólogo trabaja con el paciente en sus fases, pues ya bien conocidas, de enojo, negación, todas las cosas que pasan a las personas que lamentablemente están en ese trance, y el tanatólogo trabaja con ellas, y trabaja con la familia, que finalmente la familia es la que más va a sufrir luego, pues por la añoranza y la pérdida del ser. De una forma egoísta, diría yo, muchas veces, porque el paciente que ha sufrido tanto muchas veces, pues va a descansar, y la gente que se queda se supone que va a sufrir. Entonces es muy importante que en esa dualidad este especialista trabaje. Ojalá y de veras nos acercáramos a ese tipo de temas y al conocimiento de ellos. La muerte tiene tanto de qué hablar de ella. Nosotros los mexicanos tenemos una información extraordinariamente interesante desde la época precolombina, cuando nuestros ancestros hablaban y consideraban a la muerte como ese paso normal. Es más, en muchas de las funciones, espectáculos, y todo tipo de actividades de los precolombinos, especialmente, bueno, en el pueblo mexica, por ejemplo, la gente le tenía un gran respeto a la muerte, pero sin embargo la disfrutaba, y es más, en muchos casos era una virtud, era un gran hecho el morir y ofertar o ofrecer muchas de las cosas en ese procedimiento. De hecho, en esa burla y en esa actitud jocosa, que por ejemplo, el gran pintor Diego Rivera, que fue más o menos contemporáneo de J. Guadalupe Posada, habla precisamente de la trascendencia de la muerte en la época revolucionaria, porque recuerden ustedes que después de toda la historia precolombina y luego lo que los españoles nos trajeron de la iglesia, que fue el contraste importante de la iglesia católica especialmente, pues vinieron muchos resultados. Obviamente ya en el tiempo de la colonia y después, cuando el porfiriato, pues la gente siguió teniendo una serie de conceptos muy interesantes. Los indígenas eran muy aceptadores de este paso interesante. Tan es así, que bueno, pues en sus altares de muertos y todo, sabían que tenían que atender muy bien a la persona que se había ido y ustedes saben que se le, como en los actuales altares de muertos, pues se les ponía cosas para que el difunto pudiera venir a nutrirse, alimentos, hasta alcohol, música, muchas cosas, porque lo veían como un paso indispensable, necesario y accesible, que yo creo que si estas fiestas a nosotros nos dejan algún mensaje, debe de ser de aceptación, de conocimiento. Entonces, necesitamos prepararnos, van a decir, pues este hombre que está hablando ya es de la tercera edad y si es cierto, pero les voy a decir una cosa, tenemos que empezar a conocer la muerte con mucho tiempo y no odiarla ni repudiarla, es un paso que todos vamos a compartir, todos absolutamente. Entonces, qué mejor, no hay que expulsar, como diría alguien, los malos pensamientos, sino entenderlos, hasta saborearlos, por qué no decirlo de alguna manera. Yo creo que la muerte es la única verdad absoluta de nuestro paso por este mundo. Y aquí entraríamos en asuntos, pues muy determinantes para las gentes que somos creyentes, por ejemplo, porque esa es una de las cosas tan importantes que pueden, de alguna manera, mitigar, suavizar o compartir en este paso tan trascendente. Más o menos ese es un esquema que podemos presentar en este momento. Fíjense lo que son, así es, lo que son las cosas, el concepto de muerte en nuestros ancestros, pues muchos que iban al sacrificio iban por convicción, tan sencillo. El campeón, el capitán de los juegos de pelota, el que quedaba con la copa, el capitán era el honor que tenía de ser el mejor y ofrendarse con su vida a los dioses. Así es. Qué increíble. Antes de irnos al bisturizazo, déjenme les digo de un producto que, bueno, pues de vez en cuando nos encontramos con que en la escuela, de pronto, el niño, ándele, que tiene, pues ahora sí, que piojos y liendres y contra ese problema no hay mucho que hacer. El contagio por piojos no es un signo de mala higiene, todo lo contrario, los piojos prefieren el cabello limpio. Para eliminar estos molestos bichitos, te presentamos el nuevo Paraclean, una loción sin insecticidas que actúa en 15 minutos. Gracias a su doble acción, Paraclean asfixia y deshidrata piojos y liendres. Además, no tiene olor y cuenta con un aplicador de fácil uso para lograr una completa distribución en el cabello. Recuerda aplicarlo en pelo seco y dejar actuar 15 minutos. Paraclean eficacia contra piojos y liendres y quítate del problema. Vámonos al bisturizazo. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. Mujer. Morido. Ya estamos aquí, Jesús Martínez desde Austin, Texas. En Estados Unidos de Norteamérica, es la primera vez que se pone un altar de muerto lo más mexicano posible. Al igual que el buscador de Google, hay cambio, hoy cambió su ícono de entrada en conmemoración del Día del Muerto. Así es, nuestra, ahora sí se está exportando esta festividad tan hermosa que quizás somos el país en donde la combinación de la cultura ancestral de nosotros, que es una cultura milenaria con la nueva cultura española, se fusionan y dan lugar a esta fiesta del Día de Muertos para conmemorar a los que ya se fueron. Y no tener, saber, aceptar que, pues, ahora sí que todos vamos para allá. A mí mis pacientes cuando me dicen que están preocupados, le digo, mira, lo único que nos debería en su momento preocupar es la muerte y todos vamos para allá. Si hay algo seguro en la vida, es la muerte, ni las fortunas, ni el amor, ni el trabajo es seguro. Lo único seguro es que te toca morir y salir en la mañana con el pensamiento de despedirte de todos tus seres queridos y decirles lo que quieres, porque a lo mejor no regresas, ese debería de ser el diario, porque finalmente tienes un accidente, hay un asalto, qué sé yo. Y a mí me ha tocado muchos ejemplos de amigos en donde salen bien de su casa y ya no regresan. Entonces, nadie, nadie está exento a lo que es seguro, que es la muerte. Seguimos con esta disertación con mi buen amigo, el doctor Jorge Álvarez, maestro, catedrático, anestesiólogo, sobre lo que es la muerte y la visión del médico, que es el que, pues, en cierta forma anticipa o dicen que anda rondando, dice, va uno, ve un paciente y dice, ching, anda rondando por aquí la muerte, ¿no? Ya hay una alegoría de un cirujano famosisísimo en donde recibe un paciente para hacerle una cirugía del corazón y este paciente estaba a punto de morir y entonces lo meten a quirófano, todo un equipo, cerca de 10 personas adentro en el quirófano y de pronto el doctor voltea y en el ático del quirófano, él tenía ese poder de ver a la muerte y la ve a la muerte y se le enfrenta, le dice, quítate, no te lo vas a llevar porque él confía en mí y rápido termina la operación, imagínense que era como un bypass cardíaco, ¿no? Y entonces termina, termina él la operación y le dice jocoso a la muerte, ¿qué hubo? No, ¿qué no? Cuando de pronto el doctor es el que termina con un infarto fulminante y cae muerto ahí. ¡Claro! Me llevo alguno, el que sea, dijo, ¿no? No, pues la muerte iba por él, que estuviera esperando a que salvara al susodichos otro rollo, él no iba por él que iban operando, dice, no, termina de operar, termina, pero terminando, el que sigue eres tú y a veces los médicos nos sentimos exentos de enfermedades y nos sentimos exentos de que la muerte también nos toca a nosotros y entonces así como cuando yo voy a comprar un medicamento para mí a la farmacia que me siento desubicado porque normalmente nos los regalan o nos dan muestras por ser médicos, bueno, pues también esto es parte de nosotros. Sí, sí, muy interesante. Fíjense que nosotros como médicos debemos de tener una conciencia muy clara de las cosas porque, claro, tengo que anteponer algo. Yo comparto totalmente la visión del doctor Gilberto en su comentario final a los programas de que si el médico no cree en Dios, un ser superior, pues está fuera de sitio. Para nosotros, claro, es muy respetable, cada quien puede pensar lo que quiera. Yo no puedo en lo personal concebir a un médico ateo. ¿Y a dónde va esto? A decir que Dios, a los que en él creemos, nos da la oportunidad de estar tan en contacto con la muerte y muchas veces ayudarlo a él en sus decisiones. No nosotros, nosotros nunca salvamos a nadie. Dios decide en qué momento y nosotros simplemente somos el medio para poder conseguirlo y hacer el mejor trabajo posible. Pero, obviamente, en esa facultad que Dios nos da a los médicos, nos permite cosas tan hermosas como, por ejemplo, aunque les parezca a ustedes medio extraño, pero es como cuando hacemos una reanimación, que ustedes lo ven en las películas, de comprimir el pecho a los pacientes, respirarlos, bla, bla, bla. Nosotros tenemos la facultad divina. Yo no la considero de otra forma decir, se acabó, el paciente está muerto. Eso lo decimos nosotros. Y sería necio, a las gentes que somos expertos en esta área, sería necio decir, ¿por qué no ir más adelante? Ustedes saben que una reanimación cardiopulmonar, es decir, el querer salvar a un paciente, tiene un límite porque, en términos generales, si yo me paso de él, es muy factible que pueda sacar ese corazón, pero ya con un daño en el cerebro. Ustedes saben que eso es temible y es terrible. Entonces, por eso digo que Dios es tan bueno con nosotros, los médicos, que nos da esa facultad de decir hasta aquí. Eso no lo tiene ningún personaje en la historia humana más que el médico. Obviamente eso representa una gravísima responsabilidad porque ustedes bien saben que existen muchos delitos en nuestro campo. Lamentablemente hay gente muy mala e inmoral en el campo de la medicina. Y puede desde matar, como lo hace en un legrado criminal, a un niño en un aborto criminal, pues está matando a una persona. El hecho de que esté chiquito, pues no quiere decir que no lo mate, lo está matando. Entonces, tenemos la facultad también, lamentablemente, de matar. Pero, en el buen entendido, nuestro objetivo es salvar vidas. Pero también tener el momento de decir hasta aquí. Esto, repito, es un privilegio que solamente nosotros como médicos Dios nos lo ha dado. Y eso debe tener una gratitud enorme. Siguiendo en el contexto religioso, porque yo sí lo soy y me aprecio mucho de creer en Dios y de creer en su palabra y de lo que todo está escrito, es decir, esto no está inventado. Por ello, también como médicos debemos de influenciar a nuestros pacientes de que el Señor nos advirtió muchas veces. Estén preparados. Lo que ahorita dijo el doctor Gilberto del cirujano que se infartó, es precioso. Precioso en el tema de decir, ¿no? El tipo muriéndose por salvar al otro y se murió. Entonces, el único que sabe la hora y el tiempo es Dios, que nos ha dado la vida. Y Él, obviamente, tiene reservados los tiempos exclusivamente para Él. Ahora, ¿cuál es nuestra función como pacientes? Pues, cuidar nuestra casa, cuidar nuestro cuerpo, que finalmente también es parte de Dios. Cuidar nuestro cuerpo es una obligación. Cuando hablamos de obesidad, hipertensión, diabetes, todas esas cosas locas, estamos hablando de respuestas normales a una agresión que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo hay que respetarlo. Pero, precisamente, por eso, las culturas prehispánicas, en esta tradicional fiesta, le dan todo el valor al cuerpo. Al cuerpo que se ha retirado y que ha fallecido. Entonces, ese respeto, nosotros deberíamos de tenerlo desde en vida. Cosa que no hacemos. Y los médicos, constantemente, ahora, estamos trabajando en el tema de la profilaxis. Es decir, prevención. La mejor medicina que puede haber es la prevención. Y esa prevención va en salud, va en alimentación, va en ejercicio, va en mente sana, va en amar a los demás. Como dijo San Agustín, ama y haz lo que quieras. La gente que ama está sana. La gente que ama a los demás está sana mentalmente y, por consecuencia, está sana orgánicamente. No se pueden, son dos áreas que no se pueden separar. Lo material, que en este caso estamos hablando ahorita de la materia como muerte física. Pero lo espiritual es la parte fundamental de nuestro organismo. Entonces, yo creo que de estas reflexiones nacen, salen muchas reflexiones muy importantes. Que hoy es muy buen día para manejarlo. Vámonos al bisturizazo. Esturizazo, nuestros teléfonos, 3122-1190-3647-1883. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también a través de nuestro WhatsApp para todo el mundo, 333-822-3208. De la Unión Americana, el WhatsApp se marca 521. Y luego ya el 333-822-3208. Vámonos. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hay mucha participación. Felicidades al doctor y a su invitado. Muy interesante el tema. María del Carmen, de la Colonia Guadalupe. No podemos vivir, dice Conchita de Jiménez, 59 años. No podemos vivir pensando que hoy me muero. Simplemente vivir el día y si vivimos bien, estamos preparados para cualquier momento. Felicidades. Lo que dijo nuestro invitado, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Que dijo San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. David Hernández. ¿Podría repetir lo que dijo de San Agustín? Felicidades por el programa. Hoy con nosotros mi gran amigo, el doctor Jorge Álvarez, con este tema, disertando el médico ante la muerte, que es la muerte. Y bueno, pues hace rato nos dijo una frase de San Agustín, muy hermosa. Bueno, yo tengo, de los padres de la iglesia, a mí me gusta mucho la historia, ya saben, por eso soy muy amigo de Gilberto. Nos gusta conocer de dónde y cómo venimos. Y en el aspecto de genios de la religión, pues está Agustín de Hipona, que vivió tan humanamente como todos nosotros pecadores, ¿no? Hasta que Dios le dio la oportunidad de llegar a ser el personaje que fue. Y él, bueno, pues obviamente hablaba mucho del amor. Y fíjense qué, qué substantivo es esto. Lo que dije hace un momento de que ama y haz lo que quieras. Si nosotros profundizamos ese tema, ¿qué es amar? Y amar obviamente se refiere al prójimo, a todo el prójimo. Si nosotros amamos, no vamos a hacer daño. Por eso el pecado, el pecado en general y no en nuestra religión, en cualquiera un pecado, es agredir a los demás, es molestar a los demás, que puede ser hecho de muchísimas formas. Entonces los únicos pecados, eso también lo añade Agustín de Hipona, dice, los únicos pecados que existen son los que atentan contra el amor. Entonces por eso Agustín dice, ama y haz lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando pienses antes en los demás. Amar es pensar antes en los demás. Y ahorita precisamente el doctor Gilberto y yo platicábamos algún tema de una pareja, de un matrimonio. Y bueno, qué bonito sería eso si ambas personas pensaran antes en la otra, antes que en sí mismo y que el egoísmo no fuera una parte tan desastrosa en muchos matrimonios. Bueno, pero regresando al tema de la muerte, esa confrontación que tenemos que tener con esa realidad inobjetable, nos vamos a morir. Entonces hay que morir en las mejores condiciones, en todos sentidos. Yo no, repito que yo estoy muy influenciado y a lo mejor alguna gente lo considera mal si no comparten nuestros principios. Yo estoy muy afectado por los aspectos religiosos. Yo creo en un ser superior, creo en una religión, creo en principios, creo en ley natural, creo en muchas cosas. Y entonces estoy seguro de que si nosotros a cada día tratamos de ser mejores y amamos más, vamos a concluir nuestra existencia en esta muerte que eso sí es seguro que no te vas a salvar. Entonces, pues llegar en la mejor condición y coparticipar de lo bonito que nos tiene deparado a nosotros la muerte, nos tiene deparado cosas muy bonitas. Eso, bueno, pues sería cuestión de entrar en un tema enorme, pero más o menos por ahí va el tema, ¿no? Dice Gaby Famoso y manda un cartel en donde en una forma jocosa se maneja la muerte. Dice, a los que colgaron los tenis, a los que se nos adelantaron, a los que chuparon faros. O sea, son expresiones muy mexicanas, ¿no? A los que les dieron chicharrón, a los que metieron la pata, a los que se los cargó el payaso. ¿No? Feliz día de muertos, ¿no? O sea, tantas formas que hay, ¿no? De las dos gallinas, ¿no? Que va una gallinita con otra y luego le dice, le dice una gallina a la otra, dice, pobre de puerquito. Le dice la otra, ¿por qué? Pues lo van a matar. Ay, no me digas si eso, pues ¿de dónde oíste o qué? Pues soy ya la dueña de la granja. ¿Pero qué oíste? Pues Clarito oí que dijo, hay que darle chicharrón a las gallinas. Ay, qué caray. Pues qué interesante. Lo que sí es cierto es que no es que el médico, ahorita vamos a ver qué opina nuestro invitado, no es que el médico deje de sentir, pero tenemos que hacer como una pequeña barrera para poder actuar objetivamente. No es que no sientas, claro que sientes. Y hay profesiones en donde manejan más la muerte y ya vemos entes que no podemos con eso. Pero cuando estás actuando, salvando o tratando de salvar a alguien que siempre te encomiendas mucho a Dios, tienes que ponerte como, ahora sí, como una capa para poder trabajar objetivamente y no desde un punto de vista sentimental en donde puedes incluso no hacer las cosas correctamente. Sí, definitivamente. Definitivamente yo creo que no es, que no vivas esto. Claro, nos pasaría lo que los, imagínense un psicólogo, un psiquiatra, que se meta tanto en los casos de los pacientes, se acabarían locos todos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa barrera y darnos cuenta que nuestra función es ayudar y hacer feliz a la gente aún en el dolor. Eso es muy importante, ¿no? Sí sabemos lo que significa, sí sabemos el dolor que genera, y sobre todo el dolor que genera a la gente que se queda. Esa es la que más sufre en estos procesos realmente. Porque nosotros, la idea, como dijo aquel, los médicos tenemos que estar listos para el bien hacer, el bien vivir y el bien morir de nuestros pacientes. Y no es lo mismo morir bonito que morir feo, y parece un juego de palabras, pero es real. Hay gente que tiene muertes desastrosas, tanto él como su entorno, su familia. Y hay gente que muere muy bonito. Y yo creo que eso es muy bonito, pues quedar en manos de quien nos creó y quien nos está llamando para formar parte de lo más precioso de la existencia. Estar mirando a Dios, eso es fundamental. Y nunca lo pensamos, creemos que nos vamos a un barranco y un agujero, ¿no? Y en realidad, si estamos bien, vamos a ir a vivir lo más maravilloso de nuestra historia. Esa es la verdad. Bueno, ¿qué les parece? Participación de nuestros radioescuchas. Buenos días, doctores, celebrando la vida. Celebramos la vida reconociendo la muerte. Feliz día de muertos. Atentamente, Luna. Buenos días, buen tema, Doc. Estoy preocupada, temo a la muerte. Tengo 10 días con menstruación. Va y viene. Me llegó el 21 de octubre y termino. No sé a qué se debe. Saludos, que Dios lo bendiga. Soy Socorro. 45 años. Mañana viene el ginecólogo. Vuelveme a hacer la pregunta mañana. Mañana, Gaby Famoso. Excelente. Buen día a los doctores. Gracias. Todo, en teoría, es lógico. Aunque sea uno tan antólogo, no deja de doler profundamente. Yo sí conozco a los doctores ateos. Son más humanos. Saludos, cuídense. Yo sí conozco a doctores ateos. El problema del ateo es que cree que él es el que da la vida. Exacto. Pero no se hace responsable de la muerte. Si eres dador de vida, entonces también eres dador de muerte. Ese es un bronconón impresionante. Y eso es lo que yo siempre les he dicho. Por eso yo siempre me encomiendo a Dios. Claro, a Dios pidiendo y con el palo dando. Enséñame, enséñame la luz del conocimiento para poder ayudar a esta persona. Yo quisiera, creo que ya se acabó el tiempo, quisiera cerrar con un comentario. Todas las mañanas, cuando yo inicio mi labor, recuerdo una oración que no sé de quién es, pero está muy bonita. Y dice simplemente, Señor, tú sabes que voy a estar muy ocupado todo el día. Me voy a olvidar de ti seguramente, pero tú no te olvides de mí. Y eso el médico tiene que tenerlo todos los días en la mano. Claro. Buen día, estaba el doctor Gilberto sentado en su buen sillón, platicando de la grura cuando la muerte llegó. Vámonos mi doctorcito, yo lo cuidaré muy bien, le daré hasta cafecito y se sentirá muy bien. Puede invitar a Otoño, a su invitado también. Contaremos chistes todos a los muertitos también. Pati Cermeño, muchas gracias por esta calaverita. Pati, muchas, muchas gracias. Saludos desde Carolina del Sur. Gracias por el amor de Dios. Existen personas como ustedes que creen en el grande amor de Dios por nosotros. Que Dios los bendiga siempre. Yo rezo siempre por todos los médicos y enfermeras. El tiempo se nos fue rapidísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, a ti auditorio. Que Dios los bendiga a todos. Que nos bendiga. Que nos bendiga. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles. Jessy, en el teléfono. César, ahora sí. César en cámaras. Rossi en la producción. Un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que se dañó. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana con el tema virus del papiloma humano, con el doctor Adalberto. Y recuerda, si de piojo se trata, piensa en Paraclin. Que Dios te bendiga.